La estación internacional de Canfranc La estación internacional de Canfranc encuentra su origen en la voluntad de unir Francia y España atravesando los Pirineos por Saint-Port. Para ello, ambos países firmaron diversos convenios. El primero en 1904 y protocolos posteriores que marcaron las líneas de actuación. En 1915 se concluyeron las obras del túnel ferroviario. En 1923 se iniciaron las obras de la estación siguiendo el proyecto del ingeniero Ramírez de Lampierre. Dicho proyecto sufrió algunas modificaciones por parte de los ingenieros del Ministerio de Fomento que decidieron sustituir la mampostería de las fachadas por hormigón. Tras cinco años de obras, el 18 de julio de 1928, el nuevo edificio fue oficialmente inaugurado en presencia del rey de España, Alfonso XIII, y del presidente de la República Francesa, Gaston Dumergé. En septiembre de 1931 sufrió daños importantes debido a un incendio que se inició en el vestíbulo y que luego se propagó a la biblioteca destruyendo en su totalidad el restaurante de la estación y afectando a la techumbre de madera. Aunque inicialmente se señaló que un cortocircuito había sido el culpable del incendio, posteriormente se descartó dicha causa y se habló de un incendio casual. Durante la Guerra Civil Española pasó a ser controlada por el ejército franquista, siendo tapiado el túnel que unía con Francia para evitar cualquier tipo de penetración desde el país vecino. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1944, se registró un tráfico importante al pasar por esta línea de ferrocarril las importaciones y exportaciones de la neutral suiza e importar a Alemania minerales de hierro, zinc y volfrán. Durante este tiempo fue cuando se registraron en Canfranc transportes de oro en pago por estos minerales a España y Portugal. El tráfico de viajeros, fundamentalmente en sentido Francia-España por los que huyan de la Guerra Mundial, se mantuvo hasta la llegada a Canfranc de las tropas alemanas. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Francia tenía su economía tan frágil como España, por lo que el tráfico siguió siendo escaso. La CENSEF tenía un alto coste energético al tener que subir sus trenes cargados hasta la Estación Internacional mientras realizaban el regreso en vacío. La falta de rentabilidad de la línea llevó a la compañía a cerrar varias subestaciones transformadoras para reducir los gastos. La baja tensión en la catenaria fue una de las causas del origen del accidente de un tren que en la madrugada del 27 de marzo de 1970 subía cargado de maíz hacia Canfranc. El descenso a la deriva de dicho tren provocó el hundimiento del puente del Estanguet. El tráfico ferroviario se suspendió provisionalmente, pero todavía no se ha restablecido. De forma casi inmediata, Renfe desvió por Huesca los frenes que hasta entonces utilizaban la línea directa fuera turuñana, alargando su itinerario en 40 kilómetros. Dicha línea se había construido a petición de Francia y se inauguró al mismo tiempo que la Estación Internacional. Fue cerrada definitivamente en 1973. Al cerrarse la línea en 1970 con el gobierno de Francia, que exigía a la CENSEF mejorar su cuenta de resultados, hizo pasar a un segundo término la reposición del puente destruido en la acción. Tampoco el gobierno de España pareció muy interesado en recuperar este paso internacional y dejaba abandonada la Estación Internacional de Canfranc, centrando todos sus esfuerzos en los pasos de Irún y Portbou. El 22 de junio de 1975, el SIPA organizó un tren memorial en demanda de la reapertura del ferrocarril de Canfranc. En 1977 fue Comisiones Obreras la que organizó otro tren reivindicativo. Al año siguiente lo hicieron sindicatos franceses y españoles. El 17 de julio de 1988 tuvo lugar la mayor movilización convocada por numerosos ayuntamientos que reunió a miles de personas que subieron en varios trenes especiales. En 1986 se fundó en Francia el Comité por la reapertura de la línea Olorón-Canfranc, CRELOC. La iniciativa sería secundada en España al crearse en 1993 la Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Olorón-Canfranc. CREFCO. Desde entonces ambas organizaciones, en colaboración con el Ayuntamiento de Canfranc, han impulsado la lucha por la reapertura. Finalmente, el 15 de enero de 2013, el Ministerio de Fomento vendió la estación por 310.000 euros al Gobierno de Aragón. Actualmente se ha habilitado el vestíbulo central y parte de la estación para realizar diferentes visitas guiadas. Actualmente se ha habilitado el vestíbulo central. Aragón.